Ahora como te olvido Porque sin ti me derrumbo Me he dado cuenta tarde Porque sin ti me derrumbo Perdido en este mundo Mi alma lentamente arde Sin ti me derrumbo Me he dado cuenta tarde Y pagaré mi error Antes tú me querías Como ahora te quiero yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Recuerdo aquellos labios susurrándome al oído Las noches más bonitas contigo he vivido Te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más que amigos Dime ahora como te olvido Porque sin ti me derrumbo Me he dado cuenta tarde Porque sin ti me derrumbo Perdido en este mundo Mi alma lentamente arde Sin ti me derrumbo Me he dado cuenta tarde Y pagaré Y pagaré mi error Antes tú me querías Como ahora te quiero yo Quien tiene boca Quien tiene boca y no equivoca Tira la primera piedra Quien no ha pecado de tenerlo justo al lado Y no saberlo ver No seas tan cruel Porque sin ti me derrumbo Porque sin ti me derrumbo Perdido en este mundo Mi alma lentamente arde Sin ti me derrumbo Me he dado cuenta tarde Y pagaré Y pagaré mi error Antes tú me querías Como ahora te quiero yo Ya es tarde No digas nada más Ya sé que es tarde Y pagaré mi error Antes tú me querías Como ahora te quiero Mi amor Antes tú me querías